Y hace instantes cuando llegaban los jugadores de River al River Camp allí en Ezeiza para comenzar la semana de entrenamientos tras la victoria frente a Rosario Central Enzo Pérez que está cumpliendo hoy 35 años se encontraba con una familia que lo estaba esperando ya nos va a decir Juan Cortés si es la misma familia de otras oportunidades se bajó del auto Enzo Pérez y accedió a recibir esta ofrenda una torta con su camiseta con el 24 que usa desde que llegó a River en realidad allá por 2017 y habrá soplado la velita en ese momento la habrá llevado adentro del predio para compartirla con sus compañeros Desde el vamos es un buen gesto no es algo que pase todos los días por más que para uno sea algo simple que una persona se baje a agradecer no suele pasar con todos los jugadores de fútbol y la verdad que es un gesto que también lo define como persona Yo creo que esa bandera atrás, si no la vi antes, pegan el palo creo que esta familia alguna vez ya había contactado a Enzo Pérez por algo parecido Juan Ayudanos, ¿es la misma familia que en otra oportunidad ya había tenido un encuentro con Enzo? Y bueno, puede ser Gastón, de hecho ya tiene la camiseta a ver, presentate, ¿de dónde venís? y ¿por qué tu devoción Enzo Pérez? porque viniste en familia también Hola, bueno, soy Agustín de Urlingan y bueno, hoy vinimos a saludar al más grande y la emoción es por él porque es una persona muy especial para nosotros nos regaló la camiseta Mirá, original, la camiseta original de la Superliga pasada ¿cuándo te la regaló? Y me la regaló en el 0 a 0 con Boca el año pasado ¿Por qué esta vinculación con él? Y bueno, fue mucho cariño porque lo sigue mucho a Benja él lo adora mucho él sabe que hay a veces que se firman camisetas o se hacen cosas especiales y él sabe lo que hacemos nosotros entonces él nos da su granito de arena como tantos jugadores de acá adentro, ¿no? como todo y creo él es una gran persona por algo se quedó ¿Estás emocionado? Sí, me emociona me emociona porque yo soy hincha de River fanático de hace un montón sabe el sufrimiento que hacemos nosotros todo lo que hacemos con mi hijo que nos sigue siempre y nada, me emociona una persona así que se baje del auto como se bajó y que se emocione para nosotros es muy grande